¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Cómo se golpeó? ¿Quién viene de reemplazo? No, no pude buscar reemplazo. Recién me llamaron. ¿No tenés reemplazo? ¿No pudiera buscarlo el padre? No, no. Tengo que ir yo. Pará, si te vas sin autorización, te van a suspender, ¿eh? Después que pude hablar con usted, llegó la ambulancia. ¿Que usted se lo llevaron así antes de que llegue yo? ¿Con la autorización de quién? Señora, señora, me tiene que firmar el acta. ¡Señora! No, no, no lo tengo registrado. Ah, no, no, pero está acá, ¿eh? A ver, fíjate de vuelta. ¿No querés preocuparme por él? Fíjate de vuelta, dale. Trata de calmarte. ¿Eh? Que trate de serenarte. Estoy nerviosa porque tiene a asparger mi hijo. Y se pone mal cuando no sabe lo que está pasando. Señora, señora, vamos. Todai. ¡Sí! Ah., ay! 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 Gracias por ver el video.